Si comparamos los datos que notificaron ayer las comunidades autónomas con los que notificaron el pasado sábado, este es el resultado. Nueve autonomías han experimentado un repunte en los nuevos positivos. Esta subida también se confirma con la incidencia acumulada a siete días que hay en España. El viernes pasado era de 59 casos porque a 100.000 habitantes. Esta semana es de 61. Una subida leve pero preocupante. En el momento que todavía estamos en riesgo alto, en algunos casos hasta muy alto, el subir puede ser cuestión de una semana o dos semanas. Si nos fijamos en la situación en Europa, la tasa de incidencia en el continente ha aumentado algo más de un 30% en solo tres semanas. Hasta el momento el comportamiento de España en las oleadas anteriores no ha distado en exceso de cuál ha sido el comportamiento a nuestro alrededor. Una situación, dicen algunos investigadores, que puede ser consecuencia de las nuevas variantes, especialmente la británica. En España ya es predominante según el último informe del Ministerio. Si el virus es experto en encontrar mejores vías de contagio, nosotros tenemos que ser igualmente expertos en poner coto, en no dar oportunidades al virus para que se transmita. Por eso los expertos advierten, aunque venga un periodo vacacional, no debemos relajar las medidas. El Instituto Cervantes cumplió hoy 30 años. Corría el año 91 cuando se publicó el decreto de su fundación. En estas tres décadas el número de hispanohablantes ha aumentado un 70% en todo el mundo. La princesa de Asturias presidirá el miércoles el comienzo de los actos de celebración. Los bomberos luchan contra un incendio forestal descontrolado en la localidad de Senan, en Tarragona, declarado este mediodía. De momento se han quemado 20 hectáreas. No se conocen las causas del fuego, aunque podría haberse originado al quemar rastrojos. Tui, el mayor turoperador del mundo, ha reanudado hoy domingo sus vuelos entre Alemania y Mallorca. Las reservas de viaje de España se dispararon después de que el gobierno alemán sacara a Baleares y a otras cinco comunidades autónomas de las denominadas zonas de riesgo. Alemania ha comunicado hoy que estudia endurecer las restricciones, aunque no se sabe aún cómo afectará los viajes al extranjero. Hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down, bajo el lema que nada nos se pare. Este año se trata de reflexionar sobre los prejuicios y problemas de amistades que sufren las personas con síndrome de Down. En España son unas 34.000 y un total de 6 millones en todo el mundo. Hoy ha muerto Nabody, la niña inmigrante de dos años, que permanecía en cuidados intensivos del Hospital Materno Infantil de Las Palmas, de Gran Canaria, en estado crítico. La pequeña, originaria de Mali, llegó el martes en muy mal estado. Aquí vemos el momento en el que sanitarios de Cruz Roja consiguieron reanimarla de la parada cardiorrespiratoria que sufría en el Muelle de Arguineguín, una embarcación de salvamento marítimo la había rescatado de una patera en la que viajaba, en total, ocho niños, dos de ellos en estado grave. Nabody no ha podido superar los daños que sufría su organismo y ha acabado muriendo menos de una semana después de su llegada a España. Manifestación en Valencia por la eliminación de la discriminación racial exigen el cierre de los centros de internamiento para extranjeros y la derogación de la ley de extranjería. También lo han hecho en Bilbao, donde centenares de personas han participado en esta náfrica. Aseguran que el racismo se ha acentuado con la pandemia. El salvamento marítimo rescató en la tarde del sábado un cayuco en el que viajaban 51 hombres, todos ellos de origen subsahariano. La embarcación, que viajaba a 12 millas de la isla de Gran Canaria, fue interceptada tras una alerta de la Guardia Civil. Sus ocupantes, todos ellos en buen estado de salud, fueron trasladados al Muelle de Arguineguín pasadas las 6 de la tarde. A ellos se suman otros 12 migrantes que llegaron también este sábado a Tenerife. La Policía Nacional ha detenido a 57 personas que, mediante llamadas telefónicas y a través de una aplicación de mensajería, coaccionaban presuntamente a clientes de webs en servicios sexuales. Al grupo detenido se les imputa un total de 243 delitos de amenazas condicionales con ánimo de lucro. Ponían anuncios falsos en páginas webs de servicios sexuales. Una vez que el cliente contactaba con ellos, pasados unos días, el supuesto responsable de la casa de citas les recriminaba que no hubieran acudido a la cita con las chicas. Les pedían cantidades de entre 100 y 80.000 euros. Operaban en todo el país, aunque los máximos responsables estaban en Madrid, Málaga y Valencia. En total habían obtenido unas ganancias de unos 650.000 euros. Y otra estafa. Robaban ancianos en sus propios domicilios. Eran tres mujeres y un hombre que se dedicaban a cometer hurtos en el interior de viviendas de personas mayores mientras las distraían con distintos pretextos. Tras varias denuncias de familiares, la Guardia Civil vio que se cometían hurtos similares con el mismo modus operandi. Se hacían pasar por miembros de Cruz Roja o por asistentes sociales. Ocurrió en las localidades alicantinas de Monforte del Cid y Novelda y la red se extendía a Torrevieja y a Murcia. Robaban joyas y objetos valiosos y a veces tarjetas con las que sacaban dinero. Hay cuatro detenidos, un hombre de 25 años que actuaba de conductor y tres mujeres de entre 23 y 43 que realizaban las entradas a los domicilios. Y así irrumpía la policía esta noche. Una fiesta en Madrid. Algunos trataban de esconderse, como ven, tras una maceta. 48 jóvenes de 10 nacionalidades diferentes compraron la entrada por redes sociales. También ha habido otras fiestas ilegales en ciudades como Alicante o Salamanca. El todavía vicepresidente segundo del gobierno inicia pre-campaña señalando a PP y a PSOE. A los socialistas les recuerda que la ley de vivienda es un compromiso y a los populares les acusa de corrupción. Algunos que dicen comunismo-libertad entienden la libertad como su libertad para robar y a estos lo que le tenemos que decir es algo muy sencillo. Le tenemos que decir Constitución. A Iglesias y a Ciudadanos se dirige el PP. Tanto Pablo Iglesias como Edmundo Bal deberían dejar inmediatamente su escaño en el Congreso de los Diputados. No es razonable que estén esperando al 4 de mayo para tomar la decisión que sobre su futuro personal tengan que tomar. Los socialistas miran al centro. Ahí estará, dicen, la llave del próximo gobierno madrileño. El desempate está en manos de los votantes de Ciudadanos. Es imprescindible unir fuerzas no radicalizadas en el sentido que no sean extremistas y que busquen la confrontación. Y más Madrid se justifica por no ir con Podemos. Su candidata afirma que no restan votos a la izquierda. Somos complementarios y que necesitábamos ahora mismo esa complementariedad para ir a por lo que tenemos que ir, que es por el gobierno de la comunidad y a que no esté ni Ayuso ni la señora Monasterio. Oyeku ha hecho público el acuerdo para concurrir con Más Madrid antes de que esta noche termine el plazo para presentar coaliciones. Protestas en Israel contra el primer ministro Benchahamin Netanyahu. Se repiten cada fin de semana, pero esta vez faltan poco para las elecciones del martes, las cuartas en dos años. Netanyahu pretende revalidar su mandato. Las encuestas no le dan una clara victoria ni auguran el fin de la inestabilidad política que vive el país. Nueva noche de disturbios en Tailandia. La policía cargó contra los manifestantes que trataron de romper el cordón de seguridad que protegía el Palacio de Bangkok. Las fuerzas de seguridad usaron balas de goma, cañones de agua y gases lacrimógenos. El movimiento pro-democracia exige la reforma de la monarquía, el gobierno y la constitución. Y en Birmania continúa el desafío al régimen militar a pesar de la represión de las Fuerzas Armadas. Desde el pasado 1 de febrero han muerto casi 250 personas cuando se iniciaron las manifestaciones en favor de la democracia. En Siria dos personas han muerto y hay decenas de heridos tras una explosión en la ciudad de Albab, cerca de la frontera con Turquía. La imagen de una casa deslizándose por el río Manning es uno de los efectos de las lluvias torrenciales que afectan al sureste de Australia. Las inundaciones, las peores en un siglo, afectan a Nueva Gales del Sur, cuya capital es Sydney. Hay numerosas carreteras cortadas, puentes sumergidos y centenares de personas evacuadas y rescatadas por los servicios de emergencia. Y en Islandia se sigue monitorizando la erupción del volcán que ha despertado después de 800 años. Sus ríos de lava que fluyen a través del valle del Heldinga, a unos centíos kilómetros al suroeste de la capital de Reykjavik, se están ralentizando. No está expulsando cenizas y la población, en principio, no tiene que ser evacuada. Hoy ha muerto en el Cairo, a los 89 años, Nabal Sadavi, médica, escritora y activista en favor de los derechos de las mujeres, considerada la pensadora feminista egipcia más destacada del siglo XX. En 1972, en su libro Mujeres y sexo, fue pionera en denunciar la violencia contra las mujeres y las niñas a través de la práctica de la mutilación genital femenina. Fue encarcelada y vivió en el exilio. Creó varias organizaciones de mujeres en el mundo árabe y en 2005, ella misma se presentó candidata a la presidencia de Egipto. También formó parte del movimiento de la Primavera Árabe para reclamar la democracia en su país.